decidí apoyarlo con mis compañías y después nada, vi que había la necesidad y oportunidad de poder abrirle puertas a otras compañías a las cuales yo tenía llegada acá en Argentina y en América Latina. Y nada, desde el día uno sentí que Franco era un emprendedor con un sueño espectacular, con un equipo extraordinario y con los valores necesarios para poder cumplir un sueño. Así que siempre digo lo mismo, yo con movilismo sé poco y nada, obviamente este año fui aprendiendo bastante, pero me gusta relacionar a los emprendedores, me gusta relacionar a los sueños, me gusta en lo que puedo aportar y ayudar y veía la oportunidad de conectar a este gran emprendedor con toda la red de emprendedores que fui forjando durante muchos años en Argentina. Y bueno, se armó un grupo realmente increíble. Y bueno, el resto es historia. Te saluda Claudio. Hola Gastón, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Bueno, como buen mago medio impredecible, uno nunca sabe dónde está Gastón, aparecen mensajes a las 8 de la mañana, a las 4 y media de la mañana. Pero bueno, siempre se lo respondemos porque tratábamos de coordinar esta nota con él, sabemos que está en Madrid, viaja mucho, también es piloto de avión, mago como les decía, emprendedor, fundador de Flybonding y bueno, fue uno de los responsables de que después de 23 años tengamos un piloto argentino en la Fórmula 1. Así que antes que nada, las felicitaciones por la tarea y quería preguntarte cómo fue tu primer vínculo con Franco Colapinto, porque vos bien lo marcabas recién, no tenías mucha relación con este deporte, con el automovilismo, ¿no? No, tal cual, tal cual como decís. Mi primer vínculo fue este año en enero, Jamie y María, sus managers, estaban buscando patrocinadores para su carrera en F2. Y como te decía, me involucré tanto con Big Box y después el equipo de Flybonding también se involucró, pero lo que vi es la oportunidad de abrirle puertas en un montón de compañías a las cuales hace muchos años trabajamos y tengo muy buena relación para transmitirles el sueño de Franco. Y lo que yo veía, yo siempre digo, para mí Franco Colapinto es la mejor plataforma de comunicación digital que existe hoy en América Latina. Cuando digo eso me miran con una cara, bueno, pero no es un piloto extraordinario. Sí, también será un piloto extraordinario, pero para mí comunicacionalmente hoy es la mejor plataforma de comunicación que existe en América Latina. Eso fue lo que yo le transmitía a las compañías. Y le digo, mirá, es un joven que representa valores extraordinarios, representa los valores de la Argentina que queremos. Creo que tuvo en los últimos 60 días siete veces más menciones en todas las redes sociales que hablan de Hamilton. O sea, no sé, creo que eso habla por sí solo, ¿no? De su talento, obviamente hablo como fanático o fan que poco sabe de automovilismo, pero sí, lo que está logrando es increíble. Yo siempre vi su lado más, como te decía, de emprendedor. Los emprendedores, Argentina es una plaza de emprendedores realmente extraordinaria, ¿no? O sea, yo ahora estuve los últimos tres años de mi vida viviendo entre España y Argentina, y Argentina tiene más unicornios, que no deja de ser una métrica de cantidad de compañías que valen más de mil millones de dólares. Argentina tiene más unicornios que España. Que eso te habla un poco de la resiliencia y la capacidad de los emprendedores argentinos que es realmente sobresaliente. Y yo a Franco siempre lo vi como eso, como un gran emprendedor, que al final no es ni más ni menos que un sueño increíble. O sea, a veces se habla de sueño inalcanzable, pero objetivos alcanzables. Es decir, sueño inalcanzable que te tiene que impactar, no sé, ser campeón del mundo. Eso es un sueño que, por supuesto, lo podés ver como inalcanzable en la primera vez que lo escuchás, pero después como objetivos alcanzables y cumplibles. Y después, nada, un equipo apasionado. Sus managers, Jamie y Marías, hicieron un trabajo increíble. Y Franco tiene una disciplina de trabajo y una conducta que es realmente formidable. Y después, nada, aparte de su personalidad, que lo hace lo que se está viendo hoy por hoy, no súper atractivo y súper transparente es la palabra. Es una persona muy transparente, muy lo que piensa lo dice. Por eso está generando tanta repercusión también. Así que nada, creo, de mi lado es un orgullo y un honor haber aportado un granito de arena en este recorrido. Y siempre digo lo mismo, para mí esto recién empieza. Sé muy poco, como ya dije tres veces en esta entrevista, sé muy poco automovilismo, pero para mí las chances de que no esté en Fórmula 1 son cero. O sea, es realmente increíble lo que está logrando y para mí tiene un futuro increíble por delante. ¿Vos creés que estamos concentrados y focalizados en lo que va a pasar de forma inmediata? Bueno, yo mañana a la noche estoy viajando para Austin, pero viene Austin, México, viene Brasil. Son seis carreras que es un montón, es un montón. Ya pasaron tres y fíjate lo que despertó Franco, ¿no? Así que disfrutemos de esta realidad, de este momento, de esta actualidad, de todo lo que va pasando en cada instante en el que se sube al auto de carrera. Pero ustedes ven un futuro con continuidad para el año que viene, Gastón? No, yo te hablo, como te dije, te hablo como fanático, por lo que veo. O sea, los que saben son ustedes. No pongas palabras en mí, que yo... Pregunto, pregunto. La primera vez que vi una auto de Fórmula 1 fue en febrero. Todo lo demás son recuerdos de cuando era un niño. Pero, como te digo, de lo poco que yo entiendo, veo lo que está pasando, veo el entusiasmo que hay y siento que un poco ahora él va a tierra donde es más local, ¿no? Porque México, Brasil, seguramente van a haber más argentinos que en Baku. Sí. Va a ser algo muy lindo, ¿no? Y mismo en Austin. Incluso las compañías que lo están apoyando hacen sus lanzamientos. Globant hace su lanzamiento formal de partnership con la Fórmula 1, la hace en Austin. Con lo cual ahí va a haber mucho argentinismo, por así decirlo. Y tengo entendido, Mercado Libre hace cosas muy interesantes en México y Brasil. Con lo cual va a ser un lindo show. Y me imagino que como fundador de experiencias también estarás haciendo algo, ¿no, Gastón? En México, en Brasil. Sí, sí. Para mí todo esto es una gran experiencia. Una experiencia inolvidable. Es una experiencia que empezó en febrero y sigue a 300 kilómetros por hora desde que empezó. Pero, bueno, la verdad que estoy en un lugar donde mi objetivo es seguir aprendiendo. Y seguir entendiendo cómo se lo puede ayudar a Franco desde el lugar comercial, por así decir. Desde los patrocinadores y empresas que pueden apoyarlo. Para que todos disfrutemos un argentino en Fórmula 1 por muchos años. Jamie y María agradecieron a todos los sponsors que son importantes. Algunos que no se habían involucrado mucho en el autoborismo. Pienso, por ejemplo, en Celulosa. Pero puntualmente te nombraron a vos. Hubo horas frenéticas, ¿no? Desde que Logan Sargent, vamos para atrás 45 días. Se supo que perdía su butaca después de Holanda, después de Sandborg. Para que fuera Franco finalmente elegido, ¿no? Sí, como te digo ahí. Mi rol es netamente transmitir este mensaje que decía de emprendedor a un montón de compañías y empresas. Y es un trabajo que hicimos durante todo el año. Los que te pueden hablar del futuro de Franco y de su lugar en la Fórmula 1 son María y Jamie. Pero sí, hubo una semana donde todo el trabajo que hicimos durante el año se tenía que capitalizar en 72 horas. Y bueno, lo pudimos llevar adelante. Me gusta mucho una frase que dice, viste, la suerte existe pero nunca te toca la puerta. O sea, la tenés que salir a buscar. Hay que buscarla. Y creo que cuando se abrió esa oportunidad habíamos hecho un trabajo espectacular durante todo el año. Donde esa suerte que fuimos a buscar finalmente llegó. Así que, nada, lo admiro mucho a él, admiro mucho a María, muchísimo a Jamie. Y nada, creo que es el motivo por el cual emprendí el desafío de colaborar desde el día que lo conozco. Bueno, te quería consultar porque muchos ven a Franco en este diálogo, por ejemplo, los otros días en el hormiguero. Auténtico, desinhibido. No tiene como el perfil de un piloto estructurado de estos que dicen lo que tienen que decir, que están en la Fórmula 1. Pero dicho esto, cuando comienza su tarea profesional, es el más abocado, el más dedicado. Hay que arrancarlo de los boxes cuando termina la actividad porque se queda hasta cuando ya le dicen, bueno, te tenés que ir porque se fueron los ingenieros. Él se quiere quedar siempre un poquito más. Es tan obsesivo y dedicado. Y me gustaría que pongas un poquito el acento en esto, Gastón, que también, si bien comenzaste el vínculo hace poco tiempo, pero fue intenso. Sí, fue súper intenso. Pero, como te digo, todo lo que es su, al final él es un profesional, tiene un trabajo. Todo lo que sucede en el ambiente del trabajo, los que corresponde que te puedan dar una mirada y te cuenten con muchísima más información son sus managers, María y Jamie. Sí. Yo te puedo hablar de cómo él se desenvolvió en las reuniones que hicimos con distintos empresarios. Yo armé varias cenas de patrocinio donde invité más de 15 compañías, 20 compañías. Viajó en abril al foro Yaullado, donde hay más de 100 empresarios muy importantes. Y te puedo hablar de la actitud y de la disciplina de él en esos encuentros donde se ve una persona, no sé, parece de mi edad, de 40 años. O sea, súper responsable, súper disciplinada, súper educada, súper honesta, con los pies en la tierra. O sea, de eso sí te puedo hablar. Y para mí eso debe ser así en todos los ambientes, ¿no? Con lo cual, para mí el desempeño que está teniendo es una consecuencia de algo muchísimo más, algo que trasciende su trabajo, ¿no? Y es su personalidad. Y es una persona que cuando tiene objetivos lo cumple. Te saluda y te hace una consulta Pablo Culel. Aquí estamos en Campeones, hablando con Gastón Parisière, el cofundador de Big Box, un eslabón clave de que Franco Colapinto también haya logrado la butaca en Williams. Hola, Gastón. Mucho gusto. Buen día. Obviamente que el objetivo principal es consolidarlo a Franco en el lugar que ha ganado y para eso ustedes trabajan, lo empujan y lo acompañan. Pero yendo un poquitito más allá, y en esta situación que también paralelamente se ha empezado a hablar del retorno de la Fórmula 1 a la Argentina, o por lo menos la intención y las primeras reuniones que se van a dar en Brasil, se ha puesto siempre un marco desde la posición de Daniel Scioli como Secretario de Deportes que se haría con el acompañamiento privado. Cuando se habla de esto, ¿son ustedes, son estas empresas que están junto con Franco las que podrían involucrarse en el proyecto o esto ni se ha charlado siquiera? No, no hubo un acercamiento, por lo menos de las empresas con las cuales te conozco, ¿no? O sea, quizás hay otras que sí. Y no sé el nivel de involucramiento que va a tener el gobierno argentino, ¿no? O sea, realmente no te sé decir. Realmente no te sé decir. Nosotros, yo estoy viendo muy de cerca todo lo que está pasando con Madrid, que teóricamente la Fórmula 1 empieza en Madrid en el año 2026, y es público conocimiento, ¿no? Ahí el rol que va a jugar el privado no está tan claro. Con lo cual, me parece que, pase lo que pase, el involucramiento del gobierno va a tener que existir. No sé hasta qué nivel y no sé cómo va a suceder. Pero, respondiendo a tu pregunta, no estoy al tanto. Bien. Honestamente no estoy al tanto. Bien. Gracias. ¿Viajas para Austin, para México, para Brasil? ¿Austin y México seguro? Brasil no lo tengo decidido. Bueno, nos veremos el fin de semana que viene ya a partir del jueves por ahí por Texas. Así que estaremos por ahí viéndolo en acción en este fin de semana también que va a ser tan frenético como han sido los anteriores, porque estará él también descubriendo esto de que sale un entrenamiento y después a clasificar así, ¿no? O sea, cada carrera ha sido tan distinta y tan particular. La noche, las calles, el desconocimiento de la pista. Todos, yo digo, como es como los caballos de carrera que se le van subiendo, los caballos de salto que se le va subiendo la vara, ¿no? Y va pasando y, bueno, esto también despierto en expectativa en el mundo de la Fórmula 1 realmente extraordinario. Así que no solo en la Argentina, no solo en la Argentina se está muy atento a lo que va haciendo este jovencito de 21 años, Franco Colapinto. Te dejo un abrazo, Gastón, el saludo de todos los integrantes del equipo Campeones y gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande a ustedes. Te saluda Claudio en el final. Un abrazo, Gastón. Gracias por abrir las puertas a... Si bien la capacidad estaba, pero bueno, hacía falta algo tan importante como el presupuesto y vos te involucraste. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Chau, chau.